Me refiero a mis agradecimientos al Colegio Cristiano 14 de abril por habernos abrigado en su jaula. Gracias por compartir con nosotros esa mística de trabajo, por forjar a nuestra vida valores morales y espirituales. Agradecer al equipo de docentes que con su esfuerzo y con su peso nos guiaron y nos animaron en nuestro camino del saber. Estimados maestros, los admiro porque llevan en su vida la gracia del conocimiento y siempre la semilla del ejemplo en el corazón de cada uno de sus alumnos. Sigan de esa forma y el Señor te los recompensará. Gracias a cada uno de nuestros padres y madres, familiares que sin su esfuerzo y apoyo y comprensión no hubiéramos culminado esta meta. Gracias a mis compañeros, les agradezco por su valiosa compañía y les insto a poner en práctica cada uno de los valores que hemos recibido en las aulas. Que dejemos una huella en este país para el gloria de Dios. Hoy en día los alumnos de la novena promoción de bachilleros generales nos despedimos de las aulas de nuestra querida institución. Por lo cual queremos decirles muchas gracias. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el pello de la vida.